En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo ¿Por qué han pagado caro y el facturo? Pantecito mosquino y acá lo oscuro Que yo prendo el pavaretto y yo se el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domines, vamos a sota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que ching va a carolí Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume, un tie, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblao En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que en la vista le dé Media violeta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Que rico le huele los cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron Los días son cerrao, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, no quiero pa' que modele Y un perfume, ay, que rico huele Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el poblao Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el foam Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Tieno ambiciao, wow, 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 encerrao en el penjao, wow, wow, con la vista del poblao, wow, wow, en el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compro unos panty mojones, no pa' que mujeres, yo tengo los papeles, encerrao en un PH en el colap Me compro unos panty, no tengo pa' que mojere Y un perfumeo, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerados, en el pecho y en el colap Yeah, Crisín, Carol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a babble man Nicky, 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 I'm yo, ay Nathani Shander, lo bro, this is the remix Alex, The Big Pieces, Penix, La Indutra, en Puerto Rico y Colombia Exate Kansas, está rompiendo, rompiendo el bajo